Pues seremos de un cazador pobre a llegar a ser un cazador millonario Pues chicos, hoy os traigo un vídeo donde seremos cazadores empezando, pues bueno, cazando conejitos Y acabaremos cazando animales por millones de euros Deja tu like y suscríbete para apoyar el canal, la verdad lo agradecería mucho, guapo, precioso o preciosa ¿Quién te dice eso todos los días? Nadie amigo, solo yo, así que deja tu like Este fue el mejor comentario del vídeo anterior Y si tú también quieres salir en el próximo, tenéis que comentarme vuestro animal favorito El más original saldrá en el próximo vídeo Nada más chicos, vamos a darle Y bueno chicos, aquí estamos de cazador con el cazador jefe ¿Y qué tenemos que cazar? Vamos Franklin, hoy hay que comer, hay que cazar conejos Vale, a ver, como veis tengo 0 dólares y el arma que tenemos es un mosquete Y a cazar conejos, se ha dicho Vale, en el minimapa me salen puntos rojos Que supongo que bueno, serán los conejos que tenemos que cazar A ver, no es que me hagan mucha ilusión de cazar conejos Pero es lo que hay amigos Vale, este cazador supongo que me pagará según que conejos matemos, ¿no? Mira, 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 este, mira, este, mira, este ¡Pum! Se va uno por allí, ¿eh? ¡Usted le doy! ¡A mira, 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 mira! Aquí hay dos, ¿eh? O sea que si disparos salen corriendo, tú ¡Toma! Amigos, no seré yo el mejor cazador de la comarca, ¿no? Pero bueno, de momento estamos cazando conejos Y supongo que iremos subiendo el nivel conforme vayamos avanzando Vale, chicos, hay que ir sigiloso también, ¿vale? Porque los conejos son muy escurridizos, salen corriendo Así que, eh, a ver, aquí hay uno, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Mierda, es que esta arma se recarga muy mal, tío! ¡Conejito, conejito, conejito, conejito! ¡Eres el último, amigo! ¡Eres el último, amigo! ¡Toma! ¡Que sobrevive, eh! ¡Venga! Chicos, ya tenemos cena Buen trabajo, Franklin Toma esta pistola y tu dinero por los conejos Vale, pues 100 dólares Hemos conseguido con la primera... Bueno, hemos matado a varios conejos Ahora la dificultad aumenta En este campamento se ha avispado un panda Si lo cazamos, podemos venderlo por un muy buen precio Eh, ¿cómo? ¿Un panda? ¿En este campamento? Vale, chavales, estamos en el campamento este de los locos Tenemos una pistola y me tengo que colar Creo que me voy a esperar a la noche Uy, 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 uy Me voy rápido, ¿eh? Me voy rápido, cazador Vale, chicos, se ha hecho un poco más de noche Así que me voy a colar Vale, mierda, no me puedo colar por aquí Vale, me he conseguido colar por aquí Vale, parece que no hay nadie en el campamento, ¿eh? Ok, me ha dicho que tengo que buscar... ¿Se ha escuchado? Uy, 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 uy ¡Hostias! ¡No jugos! Vale, 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 corre, 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 corre Vale, chavales, creo que tiene un cuchillo para matarme Vale, amigos, el panda tiene demasiada vida Vale, voy a tener que hacer una... ¡Eh, que salto! Vale, 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 salta demasiado, salta demasiado, salta demasiado Vete, vete, Franklin Vale, un momento Eh, voy a hacer una táctica No hay nadie aquí, ¿no? No hay nadie del campamento aquí Uy, no, no saltas, no saltas, no saltas ¡Dios! ¿Cómo salta tú? Aquí no me pilla Venga, pringao ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, pringao? ¿Ahora qué? Vale, tenemos un pandita, amigos Aquí nos... Aquí no... ¡Hostias! Vale, vámonos, 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 vámonos Vale, hostia, tío Va por todas, ¿eh? Vale, este sabía ya que veníamos, ¿eh? Se la han chivado Amigos, este tío no muere, loco Cabeza, cabeza No, 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 puñaladero Uf, vale, vale, vale Le bajamos vida, le bajamos vida, chavales Hostia, tío Este segundo animal que tenemos que cazar Ha subido el nivel muy rápido, ¿no? Creo yo Vale, vale, cabeza Va a saltar Vale, vale Ya sé más o menos su... Su rutina, ¿eh? Lo que hace Menos mal que tengo balas ilimitadas La pistola no hace mucho daño ¡Ahí está! ¡Let's go, amigos! ¡Hemos cazado un panda! Pues vale, chicos Tenemos el panda Y el cazador Yo creo que está contento, ¿eh, chavales? Pero miedo me da El nivel que vamos a subir en el siguiente Buen trabajo Con esto vamos a conseguir mucho dinero Y ahí está 5.000 dólares Ojo, de 100 dólares A 5.000 Hay bastante diferencia Pero vamos A ver El tercer animal O cosa O criatura Porque... Uf La siguiente criatura es un hombre cerdo Es una criatura que creíamos que era un mito Está causando problemas en las granjas Y si lo cazas te darán buen dinero ¿Vale? Pues manos a la obra Para esta tercera caza Me han dado una escopeta Que yo creo que esto va de locos Así que vamos allá Y vale, chicos Aquí tenemos El hombre cerdo Le está a la gente Atacando combates de béisbol Aquí en la granja Buah, bueno, bueno, bueno Y tiene una motosierra, tú Lo llaman pixi, chicos Así que vamos ¡Uf, Dios! La escopeta la afecta, ¿eh? La escopeta la afecta, chavales ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, chicos Dadle, dadle No os quiero dar a ninguno de vosotros Vamos, dadle, dadle, dadle Dios, tío Mira eso Pero esto es un hombre con cara de cerdo, tú Madre mía, madre mía Hay que darle caza a un asesino, ¿eh? Esta vez Vale Lo hemos hecho Chicos, chicos Tranquilos Tranquilos No os acerquéis a la motosierra No Y aquí podéis comprobar Que el hombre es retrasado Y no tiene cura Se están suicidando Porque la motosierra sigue encendida Vale, chicos He apagado la motosierra Pero todos los de la granja han muerto Voy a llamar al cazador Y aquí tenemos al hombre cerdo Y aquí ha llegado el cazador, chavales Tercera caza Y ya nos han puesto un hombre cerdo Buen trabajo, Franklin Pero ahora será más difícil Toma tu recompensa 20.000 dolarucos Que nos acaban de dar, amigos Vale Voy a comprarme una nueva ropa Porque ya vamos a ponernos serios Así que vamos a ver el siguiente Vale, la siguiente caza, Franklin Es el lobo de hielo Usa los molotov para acabar con él Las balas no le afectan Vale Pues, chavales Allá vamos Nos dan molotov para esta misión Y el hombre lobo Oh, Dios Está todo nevado Vale Esto va a estar complicado Y vale, chicos Aquí estamos El lobo de hielo no tiene que estar Míralos ahí ¡Hostia! Me tira piedras ¿Qué es esto? Esto está complicado, eh Me tira piedras, tío No me jodan Más mal que no me da, eh Venga, dame, tonto ¿Dónde está el lobo de hielo, tío? ¡Hostias! Vale, le he quemado Le he quemado Vale, vale, vale Le afecta al fuego, amigos Le afecta al fuego Vale, creo que tendré que darle Unos cuantos bolotov más, eh Pero esto qué Esto qué No me jodan Lobito, 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 lobito Vale, creo que se pone por aquí Pero me está tirando piedras Que me incomodan un montón, tío Es que me cago en todo Vale, amigos Yo creo que se ha asustado con el fuego, eh Se habrá asustado con el fuego, tío ¡Hostia! ¿Me quieres dejar? Oye, ¿vosotros no sabéis Que estoy cazando a un lobo? Bueno, pero también cazo a personas Aquí lo tengo ¡No! Ahí está ¿Eso era un grito de lobo? ¡Hemos pillado al lobo de hielo! No me lo creo ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Está dando aquí como vueltas? ¡Dios, chavales! En verdad era un hombre lobo de hielo Pero aquí lo tenemos, amigos El cazador yo creo que estará contento ¡Madre mía, chavales! ¡Qué flow de cazador llevamos! Y tenemos aquí ya al hombre lobo de hielo Cazador, dame lo mío ¡Y ahí está! ¡80.000 dólares que acabamos de conseguir por cazar al hombre de hielo! Así que vamos a ver el siguiente Ha aparecido un zorro en el monte Chila Cuidado con él porque tiene poderes Pero si acabamos con él y lo entregamos Nos darán mucha pasta Vale, chicos Hemos llegado a un teleférico Está ahí, ¿vale, chicos? Ahora lo vais a ver Pero tenemos al lobo legendario delante nuestra Para ello tenemos una ametralladora ligera Porque tendremos que disparar rápidamente No me jodas ¡No! ¡Hostios! Vale, 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 cuidado, ¿eh? Vale, chicos Vamos a pillar por aquí A ver si podemos ¡Dios! Tiene poderes psíquicos o algo, ¿eh, tío? Además, mira el fuego ¡No! Vale, vale, corre Levanta, Franklin Corre, corre, corre Vale, solo ataca una vez Me voy a esconder aquí ¿Vale? Perfecto ¡Dios! ¿Es eso, no? ¡Es eso, es eso, es eso! ¡Le estamos dando! Me ha dado, me ha dado, me ha dado Pero corre, levanta, Franklin Vale, vale, vale Míralo, míralo, míralo Estamos dando, ¿eh? Vamos, 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 vamos Toma, pringao Vale, vale, aquí me tengo que esconder un poco más para acá, ¿eh? Un poco más para acá Vale, bueno Me están dando, tío Pero creo que no me afecta mucho, ¿eh? ¡Tatatatatatatatatatatatatatapón! Chicos, lo hemos... ¡No! ¡Corre, corre, Franklin! ¡Corre, corre, corre! ¡Llévate el cuerpo, llévate el cuerpo, llévate el cuerpo! ¡No te creo, amigos! ¡Fijaos el zorro cómo era! Tío, estamos ya cazando unas criaturas muy impresionantes, ¿eh? Nos estamos haciendo de oro y yo creo que con este nos vamos a llevar un buen cacho Vale, chicos, fijaos el cazador con el zorro que acabamos de cazar Parece un zorro de Naruto, chavales Pero bueno, es un zorro especial que hemos reventado 150.000 dólares por este zorro Y aún nos quedan dos cazas más Que veremos a ver Vale, ahora tenemos un problema en una granja Parece que ha sido conquistada por fantasmas Así que necesito que acabes con ellos ¿Con fantasmas? Entonces tengo que ir de noche, ¿no? Me estoy colando en la granja ¡Hostios! Vale, están aquí ya, están aquí ya ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Me han dado esta escopeta de dos cañones, chavales Creo que esto no es suficiente, ¿eh? Vale, chavales En primera persona como que queda más pro todo, ¿no? ¡Buah, mueren de una, eh! Son los fantasmas estos de cazafantasmas, ¿no? Ah, están aquí ¡Dios, tienen cuchillos, tú! Y están iluminados, ¿no? ¡Toma! ¿Tengo que exterminar a todos los fantasmas esto de aquí? Bueno, esta misión es rollo cazafantasmas, ¿eh? Me mola Están dentro de la casa también, tú Me voy por aquí ¡Hostia, esto no tiene salida! Vale, fuera ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, flanque! ¡Corre, corre, corre! Vale, le voy a engañar ¡Hostia, me vienen dos! ¡Me vienen dos! Vale, uno menos Voy arriba Arriba no habrá nadie, ¿no? ¡Hostias! Vale, aquí hay uno muerto ¡Ahí viene! ¡Tío, se me pone la piel de gallina, tú! ¡Fantasmas exterminados, chavales! Vale, aquí está el cazador, chicos Bien hecho, Franklin Prepárate para el último trabajo ¡300.000 dólares por exterminar, por cazar a los fantasmas de la granja esta! Así que vamos a por el último trabajo Y chicos, directos para la última caza Mirad qué outfit más guapo tenemos con Tito Franklin Y tenemos disponible todas las armas Yo creo que voy a elegir un lanzacohetes porque me huelo más o menos qué es lo que vamos a cazar Bueno, Franklin, tenemos una amenaza de un megalodón atacando a los santos Acaba con él como sea Bueno, pues tenemos este barquito Buen barquito, la verdad Un barquito digno para ganar dinero Aunque parezca viejo, este barco tiene que costar lo suyo ¡Ah, ya! ¡Vamos! Esperando al megalodón Y fijaos que este barco tiene cohetes, amigos ¡Dios! La que le voy a dar al megalodón Me va a dar exactamente igual, ¿eh? ¡Dios! Mira esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Que puedo tirar muchos! Chicos, lo veo en el minimapa ¡Lo veo en el minimapa! No me lo puedo creer ¡Vete, ve, no! ¡Pero me ha sacado del barco de una! ¡Estamos! ¡Hostias! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! ¡Corre Franklin! ¡No me lo creo! No, tío, tío, tío Esto es demasiado, ¿eh? Se ha quedado como atontado, ¿no? ¡Ah, no! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay! ¡No! ¡Mierda, mi vida! Vale, 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 vale ¡No! ¡Déjame, pringao! ¡A la mierda el barco! ¡A la mierda! Todo viene aquí ¡Lo he sacado fuera del agua! ¡Lo he sacado fuera del agua! ¡Pole, pole, Franklin! ¡Pole, pole, pole! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡No te creo! ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! Es nuestra oportunidad, amigos ¡Lo he sacado fuera del agua! ¡Tres, dos, uno! Chicos, fijaos esto ¡Cómo hemos acabado con el megalodón, tío! ¡Lo hemos sacado fuera del agua! ¡Lo hemos explotado! Y fijaos ¡Hostia! ¡Mirad el ojo, tú! ¡Va, toma! ¡Te doy! ¡Hostia! ¡Lo atraviesa! ¡Dios! ¡Un millón de dólares! ¡Lo hemos conseguido! ¡Madre mía, tío! ¡Qué vídeo, tú! ¡Qué vídeo! ¡Hemos cazado un montón de cosas hoy! Pero, Franklin, yo creo que se va a desmayar ¡Se va a desangrar, tú! Pues, chicos Esto ha sido el vídeo de hoy De cazador pobre a cazador rico Espero que os haya gustado muchísimo Que lo apoyéis con un pedazo de like Y os suscribáis Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!